No necesitas ser un ávido fasionista, ni ser un habitual de la London Fashion Week, para ser consciente de lo importante que es nuestro sentido de vestir. La ropa que usamos envía señales poderosas, proyectando la imagen que nosotros mismos queremos mostrar. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros entendemos realmente la psicología de cómo las personas en la calle o en la oficina interpretan nuestras elecciones de vestuario y cómo esta impresión puede diferir de la que creemos que les estamos transmitiendo? Hoy te traigo, el siguiente test, el cual podría revelar aspectos de tu personalidad. Observa la imagen y selecciona el cinturón que más te agrade, el que te gustaría usar. A continuación, encuentra lo que revela de ti, tu elección. Cinturón 1. En psicología la elección del cinturón negro revela un símbolo de misterio, poder, elegancia y sofisticación. Siempre estás en plan de tratar de encajar en medio de algún grupo social, no te gusta para nada salirte de las normas, tu visión general de la vida es de mucha tranquilidad y tu relación laboral siempre se encuentra en un tono estable y adecuado. Disfrutas de la soledad y puedes ser bastante tímido, aunque a veces te gusta estar con otras personas. En las circunstancias adecuadas, puedes ser bastante extrovertido, te relacionas amorosamente con personas muy parecidas a ti. Tu familia siempre es importante y vives rodeada de amigas. Cinturón 2. En psicología tu elección evoca sentimientos de felicidad, positividad y optimismo. Tu ánimo y emociones siempre son alegres y joviales. Tu pareja ideal es alguien que te da mucho condimento a la relación, tanto es más diferente a ti más te gusta. Las aventuras son para ti un gran modo de vivir. Disfrutas de la compañía y la soledad en igual medida. Está bien adaptado y te resulta fácil adaptarte a diferentes situaciones. En el trabajo haces lo que se supone debes hacer sin esforzarte mucho, la familia es importante pero prefieres no estar muy cerca de ella, estas cuando te necesitan pero adoras tu libertad emocional, por eso no la frecuentas tanto. Cinturón 3. La elección de este cinturón revela emoción, pasión, energía y acción. Eres muy extrovertido y prefieres estar cerca de otras personas a pasar tiempo solo. Eres una persona de personas total y tiendes a ser bastante animada. Eres excelente en tu trabajo, logras todo lo que te propones realizar, el dinero jamás te falta, las relaciones amorosas se te dificultan un poco, te mantienes alejada de tu familia aunque si cuentan contigo cuando te necesitan, las amistades en tu vida vienen y van. No eres de las personas que se preocupan, sino que te ocupas y resuelves. Te gusta mucho abstraerte entre tus pensamientos. ¿Cuál elegiste?